Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nueva emisión de Dominio 3D, con un programa lleno de información. Tenemos de todo para hoy, para todos los gustos. Así que ya enseguida arrancamos. Dominio 3D empieza de esta manera. Bueno, y ahora estamos en comunicación con Javier Valladares. Él está en la ciudad de Buenos Aires. Últimamente viajamos mucho por muchos países. Hoy estamos aquí cerquita. Es otro entusiasta de la impresión 3D, que nos va a contar para qué la utiliza, que es algo que nunca tocamos todavía aquí en Dominio 3D. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, contáles un poquito de tu historia. ¿A qué te dedicás? ¿Qué sos? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo empezaste en Impresión 3D? Empecé en Impresión 3D hace más o menos tres años que compré mi primer impresor, una net de afuera. La customicé un poco, le puse, bueno, la clásica, ¿cómo se llama? Las, no, las... Están más calientes, que se despegan, las semantadas. Ajá. Así podés producir mucho más rápido, sacar pisas más rápido. Después compré una net de 12, y mi idea era empezar a producir, paralelo al trabajo que tengo, su trabajo en un frigorífico, un trabajo fijo, mensual. Pará, ¿y tu trabajo en el frigorífico tiene algo que ver con esto? Nada que ver. No. Absolutamente nada que ver. Me da un ingreso para empezar a armar un proyecto de negocio, en el cual estoy apuntando ahora. Empecé con las impresoras de filamento, y hoy por hoy me estoy tirando más a la que se ve chiquita de costado, la de por acá. ¿La que está ahí atrás? De resina. Ajá. Sí, la de resina. Más que nada para empezar a imprimir modelos de piezas o moldes de resina, que son estas, por ejemplo. Hay una, es como una calavera. Ajá. ¿Y esto sería...? ¿Con esta impresora lo hiciste? Esta calidad se imprime con resina, sí, con la impresora de resina. Está en 0,5 nanómetros, más o menos. Ok. 0,05 nanómetros. Y la verdad que lleva una calidad impresionante. No se necesita ningún post-procesado ni nada. Directamente así como sale de la pieza, es la calidad que termina teniendo. Claro. Así que. Estos son unos... Ah. Estos de cuervo, por ejemplo. Mirá qué bueno. Al estar tan huecos, se termina imprimiendo con una muy buena calidad. Esto con una impresora de filamento, algún pelito, algún post-procesado, tenés que hacerle. En este caso, así como queda, es como se termina casteando y volviendo, pasarlo a plata, más que la que es lo que estoy haciendo. Cuando decís pasarlo a plata es usar, fabricar los moldes para después imprimir, o sea, para después usarlos en joyería. Exactamente. Ajá. La idea es, con esta misma calidad, que se saca una pieza de resina, esta misma pieza que tengo en mi mano, funcionaría como una molde de cera. Ajá. ¿Sí? Es como si fuera, como se hace en la joyería antigua, que se hace el trabajo a la cera perdida. Bueno, lo que hacían antiguamente, moldeaban una pieza de cera, ¿sí? Con cualquier calidad que uno pueda llegar a lograr, y esta misma pieza se pone en un arbolito, ¿sí? Que se le dice un arbolito de joyería, ¿sí? Que se ponen en unos matrass, o unos contenedores, que son estos acá. Estos contenedores. Sí. Sí. Y acá se arma como un arbolito, que sería como un molde, un modelo de caucho. Esto se ha arocado directamente. ¿Para qué se usa? ¿Se arma el molde? Describe bien todo el funcionamiento como para... El proceso... ¿Cómo si...? Vos haces el molde. Sí, sobre el molde. Vos haces el molde directamente. Ok. Imprimís el molde, que sería la pieza de arcina. Se arma en un arbolito, ¿sí? Que se arma, por ejemplo, un palito de cera, y se ponen varias piezas, ¿sí? Esto se cierra, ¿sí? Para poner acá dentro después el revestimiento, que es como un material que se endurece y queda como cerámica. ¿Sí? Se endurece. Al quedarte las piezas de cera adentro, esto, se le saca el coso de goma, queda endurecido esto, porque se endurece por... Se deja... Se dice... ¿Cómo se llama? Se lo deja reposar un rato y se endurece bastante como para poder sacar esto. Se mete directamente en el horno, se cocina hasta 750 grados, más o menos, le va a ser mucha temperatura. Lo cocinó en el horno. Una vez que está cocido, en el proceso hay que subirlo muy bajo, porque así empieza a perder la cera. Hay una temperatura en la que empieza a derretirse la cera y otra temperatura en la cual se cocina el molde. Y queda duro con las piezas vaciadas. Al quedar el molde, se vuelta en una máquina de vaciado que tengo ahí abajo y se le tira el material ya fundido. Los fundos de alpaca o plata se funden, una vez fundido se le tira adentro el material. Y te queda investido. El proceso inverso. El mismo molde te queda hecho en plata. Después habría que cortar del arbolito, se le dice, se cortan las piezas y se hace un terminado de pulido para que quede así. Ajá. ¿Eso lo hiciste con ese molde que mostraste recién? Este mismo. Este mismo molde. Ponemos uno al lado del otro. Ajá. ¿Y esto es reutilizable o lo perdés? O sea, ¿cuántas veces podés utilizar el molde? No, el molde es una sola vez. ¿Una sola vez? Una sola vez. Vos lo fundiste, se derritió, lo perdiste. Ahí tenés una posibilidad de tirar el material y que te quede en buena calidad. Por eso hay que hacer todos los procesos, son varios procesos, más o menos tardo dos días en hacer todos los dos procesos. Ajá. En imprimir los moldes, en armar el árbol, en castearlo, después una vez que se pone en el arbolito todos los moldes hay que meterlos en la máquina de vacío para sacar las burbujas porque donde quede una burbuja va a quedar una ola de materiales con una bola de metal. Porque todo lo que quede vacío es aire que te queda. Si hay burbujas te queda material y te queda imperfecto. Hay más trabajo de posprocesado que en el metal es mucho más difícil. Por eso lo ideal es hacer todos los procesos tranquilos para que la calidad sea buena. Y después el posprocesado de las sombras se le da con otro tratamiento de ácido para que quede con esta calidad de sombras. Esto es en plata en realidad. Después hay otro material que se dice en alpaca por ejemplo es un cuito esto es alpaca esto también otro agujo ¿Y esto vos ya lo hacías antes de una manera tradicional o arrancaste con todo esto ya pensando en la impresión 3D? Yo mi locura en la impresión 3D bueno empecé a imprimir con filamento después cuando vi a mí me encanta en lo que es trabajo manual de miniatura todo lo que es chiquitito empecé con robótica también a hacer unos robotitos estudiar arduinos o ingeniería en sistemas alguna algo tiene que ver con el tema de todo lo tecnológico y empecé comprándome la máquina de resina me tiré la pileta para ver qué onda y empecé a hacer joyería así clásica de resina que son aros o anillos y me di cuenta que la forma ideal es hacerlo en metal castearlo pero es un proceso que es caro y tenía que comprar las máquinas para hacer la versión inversa y para eso las máquinas vaciadas sí o sí después hornos fundición me tiré la pileta en todo un mundo completamente diferente a lo que es la tradicional impresión 3D que en sí lo que se logra es con una calidad de un modelo que se diseña digitalmente tener una joya una joya en calidad digital que tiene que ver mucho con el mundo de la impresión no es el proceso de la impresión 3D tradicional pero en sí los resultados son muy muy facéticos no solo se puede tirar en joyería sino que se pueden hacer implantes y un montón de cosas en metales claro yo creo no conozco nada de cómo se produce una joya un anillo no conozco nada de ese tema si lo hicieras de la manera tradicional sacando la impresión 3D ¿sí? ¿qué desventaja tendrías hoy o por qué estás usando la impresión 3D que capaz que es más caro más lento o es más rápido más barato ¿qué ventajas te trae? Principalmente la calidad la terminación de la calidad y después la producción yo puedo por ejemplo producir en una máquina de resina tiene otro tipo de producción en un proceso de FMD o fundición por capas tardás mucho en cada capa acá por capa tiene un tiempo fijo ¿sí? 7 segundos 6 segundos por capa entonces puedes producir 8 anillos en una misma base de impresión puedes poner 8 anillos imprimirlo en la misma calidad en el mismo tiempo que se imprime un anillo porque la base de impresión te da por capas una foto que va tirando entonces en una misma base de impresión puedo poner 1 8 anillos que va a ser el mismo tiempo de producción entonces la velocidad de procesos es mucho más rápido con el proceso de SLA o de resina y después la posibilidad de hacer colecciones digitales yo estoy estudiando diseño ahora para variar un poco yo estoy estudiando diseño y mi idea es en algún momento hacer una colección de anillos de modelos y empezar a producir con esta calidad algunos diseños propios claro yo los gasté en internet y los compré para empezar a probar claro y escúchame ¿y cuántos podés producir digamos cuántos moldes sacás por cada tanda de impresión 3D y cuánto lleva todo el proceso completo hasta tener el anillo prácticamente terminado o sea ¿cuánto tiempo tardás en un lote y de cuántos anillos por ejemplo? de moldes de anillos de modelos de impresión más o menos tarda 5 o 6 horas ¿en hacerte cuánto? entre veces 8 anillos que pueden llegar a entrar 8 moldes como ese como estos grandes como estos grandes si me voy a volcar algo que estoy hilando fino que es un proceso bastante complicado de hacer por la por lo chiquitito que son porque estos anillos por ejemplo son muy intrincados tienen mucho detalle acá en este en este tipo de anillos tan finitos yo podría llegar a imprimir 10 anillos por ahí por placa de impresión 10 anillos de los cuales en cada matraz son estos me entran alrededor de 16 pueden llegar a acomodarse porque se tienen que acomodar como si fuera un árbol se tienen que acomodar muy bien para que el proceso sea radituable 32 anillos en 2 días podría llegar a ser 32 anillos terminados digamos en 2 días 32 anillos en árbol después el tema de cortarlos del árbol y limarlos fijarlos depende de la terminación que tenga cada anillo por el momento no hice producción en escala estoy probando todo funciona y mi idea es hacer moldes propios y que costo tendría costo tuyo de producción cada no se cuanto esta costando ahora la resina la resina acá por lo menos son importadas no hay industria nacional está el pote alrededor de una blue cast o algún modelo de resina de pelesum alrededor de 150 200 dólares hoy por hoy está cara la resina ¿qué cantidad? el litro el litro lo que pasa es que se consume muy poca resina pensá que esto tiene un gramo dos gramos es muy poco la resina que se usa muy poquito por cada molde chiquito ahora si se imprimís moldes más grandes obviamente este anillo que es de plata está alrededor del costo de plata 2500 pesos el costo de plata nada más de material pesado es bastante grande lo ideal sería hacerlo en alpaca sería lo ideal el costo del material también según el tipo de anillo que se haga también tiene un costo y cuesta vender según el claro es para una persona un pan roca un metalero en realidad es muy específico ese producto por eso estoy volcando anillos más finos la parte de producción del molde si vos lo hicieras de una manera tradicional sacá la impresión 3D del medio si te dijera mira no se puede usar más impresión 3D no se consigue más resina se prohibió si tendrías un mejor costo y qué ventaja o desventaja de volver a lo tradicional o sea la pregunta si te hiciera tradicional lo que pasa no podría tener esta calidad ah ok salvo que imprima en resina común esta calidad un molde solo y después lo que hago es inyección de cera se le hace un molde un molde de silicona que se hace en la joyería se hace como un molde de silicona en que se envasa al vacío se aprieta después se corta y te queda un molde de silicona después se inyecta la cera y te quedaría con esta calidad este molde después tendría que achicarlo después según el dedo en este caso yo el molde lo imprimo a medida lo ajusto a medida para el cliente se imprime y se le hace el producto específico es más rebuscado se hace en más escala porque la inyección de cera vos lo inyectás salen como un pan caliente inyecto saco inyecto saco por eso la pregunta es ¿es negocio hacerlo así? tengo claro que es mejor calidad pero desde el lado del negocio vas a ser competitivo en precio en tiempo la verdad que no es para vender así en escala es una venta muy particular personalizada más que nada para clientes específicos se puede hacer en escala sea más pero está está más orientada a una venta más personalizada claro que se le pueden hacer detalles que se le puede hacer algún tipo de se le puede modelar alguna inscripción o hacer una alianza con algún tipo de inscripción o algo específico para un cliente específico pero no para ser en escalas no estás compitiendo con la producción masiva digamos sino en sí la joyería no es masiva tampoco la venta de la joyería es personalizada el cliente elige la joya elige la perla elige la piedra en sí es muy personalizado la joyería entonces tampoco sería muy reditual hacerlo en escala hacia mansalva porque no es un producto para eso es muy personal es una joya tiene que ser algo muy personalizado bien ¿cómo te estás yendo con esto? ¿ya estás digamos vendiendo? ¿tenés clientes? ¿o todavía no? no, ni nada no, estoy en proceso de producción en proceso de armar un negocio en proceso de armar una marca estamos bastante avanzados con mi mujer somos dos socios estamos en esto ella se encarga del post procesado y yo me encargo de la parte digital y de armado de moldes pero por el momento estamos armándonos sí es un momento complicado bien ¿en el frigorífico en qué área estás? administrativo no, no no voy a estar no estás cortando carne digamos porque me ves un desperdicio claro no, no estoy en la parte administrativa armando los repartos de las distintas chatas del capital y de la monoseiga bien más o menos ¿cuánto llevas invertido en maquinaria para hacer esto? para tener una idea de de inversión del negocio y en sí entre las máquinas de vaciado el horno no te sé decir exactamente pero alrededor de 2.500 dólares más o menos no es tanto lo que se invirtió porque 2.500 dólares 2.000 dólares ¿y vos sabías algo antes sabías algo de esto? ¿fuiste aprendiendo preguntando? porque yo no sabía ni que había que o sea yo nada no sabía ni por dónde empezar digo vos ya tenías algunos conocimientos digo únicamente me interesa la tecnología soy fanático de la tecnología me empecé a interiorizar el tema de impresión 3D me empecé a ver que empecé a lograr el tema de la fundición se empiezan a lograr piezas de muy buena calidad chiquititas de una moneda de un peso modelos cada vez más chiquititos esto es con un pico de 0.3 por ejemplo también con un pico de 0.3 el brillo que tiene atrás es una pieza muy pequeña se empecé a lograr calidades muy buenas con miniaturas y dije la verdad que la verdad la calidad está en la resina vamos a ver qué onda empecé a ver que la resina realmente es asombrosa la resolución que tiene y no necesitan ningún tipo de posprocesado nada entonces una cosa me fue llevando a la otra después dije qué onda si puedo hacer joyas se puede hacer en metal se podría empecé a averiguar investigar todo eso en un año y medio más o menos y al ver los resultados me di cuenta que se puede se puede y ¿y empezaste hace cuánto en total me lo contaste al comienzo ¿tres años? mi primera impresión de fundición hace tres años la compré y la de resina hará un año y medio que habré que comprar la máquina de resina y ahí una cosa fue llevando a la otra me compré el horno la máquina de vaciado empecé a probar proceso por proceso individualmente a ver si funciona y todo junto da el resultado pero lo que pasa son varios procesos son un montón de proceso el tema de arma del arbolito de cera todo un mundo nuevo seguro bueno como se suele decir detrás de cada impresora 3D hay un emprendedor y acá tenemos uno que es Javier Valladares y su mujer que encontraron vieron como o sea es muy interesante ver donde cada de alguna manera cada entusiasta se especializa en algo en tu caso fuiste para el lado de la joyería otro para los muñecos de acción otro para hacer repuestos o engranajes o no sé cada uno lleva un poco ya la especialización dentro de lo que es la impresión 3D exactamente bueno Javier muchísimas gracias por este contacto con Dominio 3D querés dar algún dato tuyo si alguien te quiere contactar si en realidad tengo un mail por ahora no tengo página j.valladares con becord de olele valladares arroba m.e.com arroba m.e.com de ernesto .com bueno Javier muchísimas gracias y bueno mantenernos al tanto después cuando ya arranques con todo cómo va el negocio dale sin ningún problema le voy a mostrar piezas nuevas le voy a mostrar mi primera colección dale por favor contactate cuando lo tengas un abrazo grande muchísimas gracias gracias a ustedes Cutter Craft impresoras 3D producción nacional con calidad de punta mundial potencia tu desarrollo buscanos en google Cutter Craft bueno y ahora vamos con un nuevo aporte del canal de youtube el día de la toalla que les recomiendo mucho que lo sigan de nuestro amigo Franco que nos explica cómo instalar legalmente el Fusion 360 para usar Fusion 360 obviamente necesitamos una licencia y esa licencia es paga pero no es paga para todos porque si vos sos estudiante podés sacar una licencia estudiantil si fíjense si yo pongo Fusion 360 Student License me aparece esto ahora bien esta es la opción que yo siempre les decía que les convenía encarar pero ha cambiado y cuando yo intento obtener una licencia estudiantil me pide una documentación me pide algún certificado de alumno regular cosas por el estilo y tarda incluso un poco en verificarlo entonces para ciertas personas esto ya no sirve porque quizás no están estudiando entonces ¿qué hacemos? y un comentario que me hizo Pablo Mayogre es que ahora existen otras licencias gratuitas para uso personal de hobby y ahora me encontré que existe esta es la de uso personal y existe una para startups es decir para empresas pequeñas que se puede usar si tu empresa factura menos de 100.000 dólares anuales así que yo creería que acá aplicamos varios pero bueno les voy a mostrar esas dos y cómo hacer para obtener una licencia gratuita para nuestro Fusion 360 y poder ahí sí seguir estos tutoriales estos vivos y los tutoriales que ya hemos hecho al respecto así que voy a empezar con la de uso personal que todos la podemos adquirir dura un año y se puede ir renovando así que empecemos bueno esto básicamente busqué en google Fusion 360 Hobby Use o Personal License y lo primero que me parece es Fusion 360 para uso personal pongo aquí y me encuentro con CAD Profesional bla 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 para calificar necesitamos ser individuos que queramos aprender personalmente fuera de una compañía no no tiene que ser para uso comercial sirve para hobbies o hacer videos tutoriales blogs etcétera o sea que lo que nosotros hacemos creería que aplica vamos entonces a ver acá te tira te avisa che pero si querés hacete una suscripción comercial así nos das plata o una suscripción para startups pero nosotros queremos personal así que bajamos y nos encontramos con las cosas que tenemos acá a disposición no tenemos los créditos de la nube que se usan para renderizar para hacer análisis para un montón de cosas pero nos va a permitir diseñar que es lo que queremos así que bajo y me voy hasta get started no sé si esta página estará en español en algún lado pero bueno vamos a get started y vamos a esperar un segundito y acá nos va a pedir nuestra cuenta yo ya tengo una cuenta y en esta cuenta tengo una licencia estudiantil hace muchos años y no me la han sacado así que me voy a crear una nueva cuenta como si fuera una persona que se está iniciando desde cero voy a poner create account voy a decir que me llamo Gabriel que es mi segundo nombre Gabriel Mazoca email que email tengo disponible vamos con el de el del local a este si me pueden escribir todo lo que quieran gerencia 3dmás.com.ar gerencia que aburrido esta parte del del vivo del video .com.ar bien password secreta bien acepto crear account created listo ya se creó done esto nos va a permitir acceder a tinker cad creo que algunas funciones de mesh mixer podemos iniciar sesión bueno autodex tiene un millón de programas de modelado 3d así que nos va a servir para un montón de cosas pero en este caso queremos instalar y descargar perdón descargar e instalar fusion 360 así que voy a poner get started acá me dice que si ya lo tengo instalado simplemente puedo iniciar sesión y yo ya lo tengo instalado pero vamos a hacer de cuenta que no ahora ya directamente te manda a un espacio en el que se va a descargar automáticamente y ahí vamos a vamos a esperar un ratito si o si hace una falta una placa de video no eso es algo lindo que tiene fusion 360 que ay puse rechazar puedo ser tampado algo lindo que tiene fusion 360 es que no es tan pesado para laburar como como solidworks así que esa es una de las razones por las que yo me pasé de solidworks a fusion porque la compu que tenía en ese momento no era demasiado buena bien ya se descargó acá me dice fusion 360 lo voy a instalar ejecutar no se me va a dejar instalarlo siendo que ya lo tengo instalado pero ahí ya tiene la licencia ya está todo legal bien acá me dice la versión más nueva ya la tenéis instalada bueno instalarlo es fácil ya está ahí instalan como cualquier cosa inician sesión y listo en ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks tipo mural o pie compatibles con métrica etic estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS ProSoft 011-3220-7134 www.pro-mediosoft.com.ar bueno y Dominio 3D está en comunicación con Francisco Padilla Godínez él está en Guanajuato en México ¿qué tal? ¿cómo está Francisco? ¿qué tal Claudio? buenas tardes muy bien muy bien aquí andamos bueno contanos ¿hace cuánto estás en el mundo de la impresión 3D? de la impresión 3D pues te diría que mi negocio apenas lleva tres meses no es tanto ¿tres meses? o sea ¿hace tres meses empezaste con el tema de la impresión 3D nada más? sí más o menos pero desde antes ya tenía un poco de conocimiento esto porque yo soy diseñador ¿por qué? entonces en la carrera nos enseñaron un poco de lo que se trataba de la impresión 3D y hace un año que me recibí por fin pude comprar mi premio impresora y pues a partir de eso pude tener una curva de aprendizaje para después poder empezar mi propio negocio bien ahí estamos viendo esa es tu impresora ¿no? la que tienes ahí atrás sí tengo tres aquí nada más alcanzan a ver dos acá tengo otra y todo esto es material que tengo para fabricar mis pies o sea que ya arrancaste hace tres meses pero con tres impresoras o sea ¿te lanzaste con todo? sí te digo empecé con una ahorita ya van otras dos esas las compré el primer mes y ya voy por la cuarta que va a ser de resina próximamente ajá ah mira o sea que empezás a dedicarte a esto como un trabajo digamos o sea ya es un emprendimiento sí 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 es un emprendimiento de hecho ahorita también tengo otro trabajo pero esto ya me está empezando a absorber demasiado tiempo entonces sí yo también estoy analizando pues dedicarme ya de lleno a esto porque sí quisiera tener un futuro una granja grande de impresoras en 3D y de diseño mira que bueno y contame ¿cómo hoy día se consiguen materiales normalmente? ¿cómo está la provisión de filamento ahí en México? pues hace unos meses estaba algo escaso sinceramente no había proveedores por todo esto de la pandemia pues escasearon bastante y los que había estaban súper carísimos entonces por algún tiempo no se podía conseguir material y el que tuviera la verdad es que tenía mucha suerte claro hasta hace como posiblemente dos meses empezó un poco a estabilizar y ya a partir de grupos de Facebook o de las mismas páginas daban a conocer que ya tenían una existencia de filamento principalmente de PLA que es el que más se maneja acá claro este y pues sí básicamente el proceso es bueno depende si estás en un grupo puedes contactar a una persona y ella misma te lo manda o en una página ya dependes cómo te acomodes más yo ya la verdad ya he trabajado de las dos formas y de las dos formas me ha gustado cómo se manejan acá los proveedores de material bien y contanos cuál es tu en este momento tu mejor impresión tu digamos el producto que lo último que hiciste lo que más te gustó sí pues déjate cuento que el último que hice fue esta espada de energía mide alrededor de 90 centímetros es escala de tamaño real y pues la hizo funcional es de una espada del videojuego de Halo entonces una espada de energía claro la puedo encender y funciona mediante bluetooth le puedo cambiar los colores ok a ver este hace tres meses que tenés impresora bien este pero sos diseñador industrial o sea que tenés ya venís con otro tipo de conocimientos muy aplicables obviamente la impresión 3D contanos por qué se te ocurrió hacer esa espada pues fíjate que a mí me gusta mucho esta onda de los videojuegos los cómics soy muy geek pero esta en especial surgió por una cliente que me lo encargó entonces fue pedido de ella pero fue también a raíz de que vio que subía pues este tipo de impresiones a mi página por ejemplo subía no sé un busto de batman subía dinosaurios de harry potter o no sé por ejemplo este charizard entonces este ya me empezó a preguntar que cómo funcionaba cómo se podían hacer ya le le expliqué un poco de lo que se trataba el proceso de la impresión 3D le gustó y pues nada le hice la cotización del proyecto porque este como tal ya es un proyecto no nada más es impresión entonces este le agarró el precio y empezamos a trabajar pues ya lo llevo como desde hace semana y media hasta hace unos días lo acabé ¿y el diseño lo hiciste vos? no lo encontré en Thingiverse pero sí le tuve que hacer unas modificaciones claro ¿y en cuántas partes lo imprimiste? porque mide 90 centímetros mide 90 centímetros de de esta hoja bueno de cada hoja son ocho partes viene un macho y una hembra y de este lado del canto se conectan y del mango son otras tres piezas nos darían alrededor de 19 no 21 19 piezas 19 piezas ¿y cómo se van encastrando? ¿está pegado además? en teoría tiene un sistema donde una parte de este es hembra y una parte de este es macho pero tú sabes que hay variaciones en las impresiones entonces no siempre salen como no quieren lo que hice aquí fue que le puse bueno no sé si allá lo manejan tal cual es un pegamento que se llama cola loca ajá sí ya hemos escuchado en otras notas con México que usan cola loca no sé acá en no sé qué pero sí es un pegamento bastante común acá pero es muy efectivo entonces lo que yo le hice lo combiné con bicarbonato para hacer una especie de pasta entonces al momento de colocar aquí el bicarbonato y colocar unas unas gotas de cola loca lo que provoca es como una especie de pues de pasta o de resina si lo quieres llamar así que se endurece al momento lo que provoca que se quede básicamente ya unido y es muy difícil de separar claro y después a ver porque esto además se ilumina la espada sí o el sable como se dice el sable sí sable espada bueno y cómo le pusiste el leds adentro cómo contanos cuál es el secreto digamos de hacer algo así funcional sí en teoría viene todo todo pues ya en el en el archivo de Thingiverse pero yo tuve que adaptarlo porque había piezas que no venían o que no vendían en Amazon en Mercado Libre o aquí en en mi ciudad entonces tuve que adaptarlo lo que utilizo fue una powerbank de 3600 miliamperios la tira de leds esa la compré ya directo en Mercado Libre ya bluetooth para no no complicarme y por dentro hice una serie aquí hice una serie de conexiones soldé y pulí un poco aquí por dentro para que pudiera caber todo y adicional porque el proyecto tal cual no tenía un botón de encendido y apagado y ese era un problema aquí abajo le puse un botón para que pudiera prenderse y apagar claro y el bluetooth es para la variación de los colores nada más si si quieres déjame lo conecto para que lo puedan mientras tanto te pregunto la persona esta que te lo encargó para que lo para que lo quiere pues yo pensaría lo mismo para que lo quiere pero resulta que va a ser un regalo para su novio que es fanático y le va a regalar exactamente mira y cuánto vale eso yo te quiero comprar uno ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? yo se lo vendí en 2.500 ya con con el trabajo hecho la impresión los materiales todo 2.500 son como 500 dólares ¿no? no menos a ver espera 2.500 mexicanos a dólares 111 dólares 111 dólares sí sí obviamente también le incluí su caja su cargador todo o sea ya para que vayan para acá bien o sea que no es muy caro no es mucho no es muy caro sí sí bueno para un poco que sabe la gente que ya sabe un poco más de los costos de impresión la verdad es que sí es un poco barato eso es algo que podés comprar en algún lado existe si digo o no existe ese producto pues yo tal cual no sé si lo venda Hasbro no sé si esa marca por ejemplo lo pueda vender o algo así pero yo no me ha tocado ver tal cual un producto así y aparte tan grande tan grande no creo que no que conozca o que tenga impresoras en tres bien bueno Francesco felicitaciones está buenísima tu tu sable espada no sé cómo decirle este déjame alejo un poco más para a ver si pueden cansar a verla por completo y puedo cambiar los colores buenísimo o sea que me parece me parece espectacular creo que va a quedar muy bien con su con su novio ¿es? sí sí su novio sí yo creo su novio va a quedar muy feliz con ella bueno bueno felicitaciones te mandamos un abrazo aquí desde Buenos Aires este y en cualquier momento mantenernos al tanto de alguna otra cosa interesante que hagas y la mostramos aquí en el programa claro ya vendrán unos proyectos por enseñarles seguro bueno gracias Francisco gracias claro que estás muy bien hasta luego ahora entonces dominio digital sí me pueden encontrar como ajolote3d no es con j es con x tanto en instagram como en facebook y son las páginas que ahorita manejo ajolote3d bien bueno muchísimas gracias por este contacto con dominio 3d que ahora continúa de esta manera querés alojar tu página web potenciar tu negocio crear un sitio de forma simple y profesional en latincloud tenemos las mejores opciones para vos latincloud entra en latincloud.com y enterate latincloud conectamos latinoamerica cuttercraft impresoras 3d producción nacional con calidad de punta mundial potencia tu desarrollo buscanos en google cuttercraft bueno y estamos en comunicación con luis álvarez otro entusiasta de la impresión 3d en este caso dedicado a imprimir muñecos de acción me contabas hace un ratito que está de vuelta todo lo que es la moda de los muñecos retro que tal luis como estas que tal como te va como andas bien hace cuanto estas con esto de los muñequitos por ahí antes de la impresión 3d digo cuando arrancaste y de que manera si yo arranque hace mucho tiempo no se si recuerdan todo lo en la vieja comiquería camelot que estaba ubicada acá en buenos aires en la calle corrientes una comiquería icónica yo arranque ahí los hacía a mano este material como se hacía como hacían los muñecos y una estructura de alambre hacía moldes con yeso a mano y después los rellenaba o con porcelana fría o con algún tipo de caucho otros los hacía vestidos después hacía todos los que son materiales y cosas para cosplay en la época cuando todavía no había tanto cosplay ya hacíamos los elementos de las armas de las películas y todas esas cosas claro y hace cuanto empezaste con el tema impresión 3d y con 3d van a ser 3 años ya o sea que cuando descubriste la impresión 3d dejaste toda la técnica antigua dijiste nunca más olvidate me costó muchísimo porque soy de la vieja escuela me costó prueba y error continuamente porque en realidad al principio cuando comenzó todo lo que fue 3d se bastardió un poco el tema de 3d se imprimían cosas muy pixeladas no había todavía tanta información el que imprimía imprimía cosas para ellos y después empezó un poco más el tema de industrializar el material empezaron a venir materiales nuevos para imprimir yo estoy hablando de lo que yo hago que es esto por ejemplo que es una réplica de un y un He-Man que cuando éramos chicos de los años 80 en la versión Jumbo se hacía en PLA que es el plástico común viene a ser el material PLA que se utiliza que es lo básico en 3d es una base de almidón de maíz y azúcar es casi diría yo rozando el filo de lo ecológico después también hay materiales flexibles que se ponen a hacer tipo cosas con goma materiales más duros para hacer herramientas son infinidades o sea que todo lo que es 3d no tiene límite pero lo que traté siempre de hacer yo es ir por el lado de la escultura y el lado de la comiquería y tratar de que el material no sea no sea caro para tener una competencia más o menos si bien no es un muñeco que compras en un blister y todo lo que nos gusta a todos tener pero es una alternativa como para el que le gusta tener algo de adorno lo pueda tener a un precio un poco más accesible bien ¿y vos hoy vivís de esto? ¿es tu medio de vida? sí yo ahora sí estoy estoy trabajando con esto y el tema de la cuarentena para mí se acrecentó un poco más la venta porque no sé si la gente no está gastando en ir a comer quieren ir al cine y se da un gustito y se compra un muñeco se compra un mate y aparte no es que solamente vendo a a a particulares sino que tengo varias comiquerías del todo del país que me que me encargan esculturas mates que están saliendo muchísimo ahora con el tema que cada uno toma en su mate entonces me piden mates personalizados por ejemplo acá tengo uno que estoy terminando es un diseño mío de David Bowie que me encargaron de una de las tapas de un disco y bueno bien y escúchame básicamente ¿con qué materiales trabajás? mirá en realidad bueno la base como yo te comentaba es PLA que es el plástico que yo uso que es un plástico más liviano y comercialmente también es más accesible después tienen una base de pintura que les doy por ejemplo acá tengo un esqueletor que lo estoy haciendo una escultura de un esqueletor de 80 centímetros no sé si se puede ver ahí la cara el encastre que va en el cuerpo esto sale así la impresión 3D sale así sale en blanco con el color que uno imprima esto lleva un proceso de masillado y después va una base de printer que es una elosor primer que va arriba de la figura que permite después que el color agarre y bueno yo particularmente pinto en pincel a la que no pinto con aerógrafo porque no me gusta como queda o sea puedo jugar mucho mejor con el pincel por eso que también es más tirando artesanal claro y la gente le entusiasma esto de que sea impreso en 3D le suma le resta o le es indiferente mirá al principio cuando yo no conocía la reacción la respuesta que iba a tener yo me la hice igual en realidad yo cuando los empezaba a publicar me preguntaban que era y yo digo que era que siempre dije es impresión 3D muchos decían ah bueno pero impresión 3D y qué sé yo bueno por lo que yo te decía antes que se bastardeó mucho el tema de lo que es la impresión 3D se pueden hacer cosas espectaculares esculturas incluso incluso ahora los escultores que hacen cosas en yeso en cerámica teníamos como estábamos en había una grieta si se quiere entre los que hacen escultura a mano y escultura en 3D pero hubo como una fusión ahora todos los escultores están estudiando con un programa todo lo que es escultura digital y en base a las esculturas digitales después ellos pueden o mandarlo a imprimir partes y partes las hacen a mano entonces es como que hubo una fusión ahí de lo que es la impresión 3D porque ellos también entendieron que es parte de la escultura yo como experiencia ya tuve dos Comic Con tuve dos exposiciones en la Comic Con cuando la gente se acercaba no me creía que era impresión 3D tengo que poner un cartel gigante que decía que era impresión 3D porque no lo podían creer y yo tuve buena respuesta de la gente y la verdad que lo que trato de hacer es que el producto llegue a la mano del cliente y que sea accesible un producto accesible está muy bien y escúchame y con respecto a los modelos ¿el modelado lo haces vos? ¿los compras? Sí ¿los modelás vos? Mirá los modelos algunos modelos los reformo o algunos modelos van de cero por ejemplo como los mates lo que más diseño es el tema de los mates que es un poco más fácil si ya me tengo que meter en escultura ya tengo que empezar a aprender escultura desde cero después volcarme a la escultura digital para poder hacer un muñeco en realidad esto se compra a los artistas mismos que modelan se compran estos archivos que se llaman STL ellos te lo venden mediante una página vos lo adquirís lo compras y lo pintás y lo haces de tu manera claro bien bueno ¿y cuál es el cómo ves tu futuro con esto? un poquito para adelante ¿qué pensás hacer? ¿cómo ves esto de la impresión 3D vinculado a estos muñecos? Mirá yo en realidad el lado donde más manejo es por los eventos públicos ahora estamos sonados con eso Exactamente en este momento estamos medio para atrás con el tema de lo que es evento pero bueno se fueron abriendo varias puertas justamente gracias a esos eventos y empecé a llegar mucho al interior del país sobre todo yo había empezado a vender mucho en Usuaria y después ahí me empecé a extender un poco más pero con respecto al futuro yo creo que van a ir saliendo cada vez más cosas ya hay máquinas que ya imprimen en resina así que yo creo que si todo va bien más adelante ya empezaré a impulsionar en el tema de la resina para hacer más cosas en serie y empezar a hacer juntarnos entre varios porque hay también comunidades en 3D y tratar de industrializar y hacer un producto nuestro porque hay muchísimo talento la verdad que yo ingreso a páginas de impresión 3D y gente de acá del país tiene un talento extraordinario para hacer millones de cosas creo que lo tendríamos que aprovechar bien Che, por último si yo te quisiera comprar ese He-Man que está ahí más o menos ¿qué precio vale? y este He-Man así este está como más customizado digamos este es más ya tirando lo que era la historieta porque en realidad todos sabemos que viene de Conan digamos Conan el Barbar después fue He-Man y este más o menos unos 2.500 pesos tiene una estatura de aproximadamente 30, 35 centímetros viene con todas las armas que están pintadas y todas las armas detalladas vos me comentabas antes el tema de lo retro que hay una vuelta de no sé gente por ahí de 50 años que vivió estas cosas ¿no? es el que en realidad el cliente más fuerte es ese o sea el cliente que le gusta lo retro y mucho lo que es el cómic las nuevas muchas generaciones nuevas que resucitaron un poco todo lo que es Dragon Ball volvieron otra vez a los orígenes de He-Man vamos a tener el año que viene o sea Netflix Orígenes que va a ser la serie a través de He-Man los orígenes de He-Man digamos entonces como que se empezó otra vez a volver un poco atrás y las nuevas generaciones lo empezaron a adoptar y yo tengo bastante respuesta con el tema en internet tengo bastantes ventas de lo que es lo retro y lo nuevo también lo nuevo también Gracias Luis por este contacto con Dominio 3D contanos por último si alguien te quiere encontrar ¿dónde puede ubicarte? Te podés ubicar en arroba Megacomic Tech 3D tanto en Facebook como en Instagram y ahí puedo hablar todos nuestros trabajos el proceso desde cuando empezamos hasta lo que fuimos evolucionando hasta ahora Bien Bueno Megacomic 3D entonces Bueno muchísimas gracias Grilon3 Filamentos para impresión 3D de NTH Grilon Expertos en el rubro plástico desde 1951 Desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales colores y texturas para Argentina y el mundo Seguinos en nuestra web y redes sociales Grilonizate Bueno y esto ha llegado a su fin gracias a todos los que nos acompañan los que están acá en el chat hablando con nosotros estamos en minutos ya empezando la emisión habitual de Dominio Digital este programa de tecnología que venimos haciendo desde el siglo pasado así que Dominio 3D se despide por una semana recuerden que este programa sale los viernes a las 16 horas de Argentina y ahora ya estoy empezando enseguidita una nueva emisión de Dominio Digital Chau